John Silence Radio presenta Chica maúja de Ambrose Beers En una tarde soleada de otoño un niño perdido en el campo lejos de su rústica vivienda entró en un bosque sin ser visto sentía la nueva felicidad de escapar a toda vigilancia de andar y explorar a la aventura porque su espíritu en el cuerpo de sus antepasados y durante miles y miles de años estaba habituado a cumplir hazañas memorables en descubrimientos y conquistas victorias en batallas cuyos momentos críticos eran centurias cuyos campamentos triunfales eran ciudades talladas en peñascos desde la cuna de su raza ese espíritu había logrado abrirse camino a través de dos continentes y después franqueando el ancho mar había penetrado en un tercero donde recibió como herencia la guerra y el poder era un niño de seis años hijo de un pobre plantador este durante su primera juventud había sido soldado había luchado contra salvajes desnudos había seguido la bandera de su país hasta la capital de una raza civilizada en el extremo sur pero en la existencia pasible del plantador la llama de la guerra había sobrevivido una vez encendida nunca se apagó el hombre amaba los libros y las estampas militares y el niño las había comprendido lo bastante para hacerse un sable de madera que el padre mismo sin embargo no hubiera reconocido como tal ahora llevaba este sable con gallardía como conviene al hijo de una raza heroica y se paraba de tiempo en tiempo en los claros soleados del bosque para asumir exagerándolas las actitudes de agresión y defensa que le fueron enseñadas por aquellas estampas enardecido por la facilidad con que echaba por tierra a enemigos invisibles que intentaban detenerlo cometió el error táctico bastante frecuente de proseguir su avance hasta un extremo peligroso y se encontró por fin al borde de un arroyo ancho pero poco profundo cuyas rápidas aguas le impidieron continuar adelante a la casa de un enemigo derrotado que acababa de cruzarlo con ilógica facilidad pero el intrépido guerrero no iba a dejarse amilanar el espíritu de la raza que había franqueado el ancho mar ardía invencible dentro de aquel pecho menudo y no era sencillo sufocarlo en el lecho del río descubrió un lugar donde había algunos cantos rodados espaciados a un paso o a un brinco de distancia gracias a ellos pudo atravesarlo cayó de nuevo sobre la retaguardia de sus enemigos imaginarios y los pasó a todos a cuchillo ahora una vez ganada la batalla la prudencia exigía que se replegara sobre la base de sus operaciones ay como tantos otros conquistadores más grandes que él como el más grande de todos no podía ni refrenar su sed de guerra ni comprender que el más afortunado no puede tentar al destino de pronto mientras avanzaba desde la orilla se encontró frente a un nuevo y formidable adversario a la vuelta de un sendero con las orejas tiesas y las patas delanteras colgantes muy ergido estaba sentado un conejo el niño lanzó una exclamación de asombro dio media vuelta y escapó sin saber qué dirección tomaba llamando a su madre con gritos inarticulados llorando tropezando con su tierna piel cruelmente desgarrada por las zarzas su corazoncito palpitando de terror sin aliento enseguecido por las lágrimas perdido en el bosque después durante más de una hora sus pies vagabundos lo llevaron a través de malezas inextricables y por fin rendido de cansancio se acostó en un estrecho espacio entre dos rocas a pocas yardas del río allí sin dejar de apretar su sable de madera que no era ya para él un arma sino un compañero se durmió a fuerza de sollozos encima de su cabeza los pájaros del bosque cantaban alegremente las ardillas castigando el aire con el esplendor de sus colas chillaban y corrían de árbol en árbol ignorando al niño lastimero y en alguna parte muy lejos gruñía un trueno extraño y sordo como si las perdices redoblaran para celebrar la victoria de la naturaleza sobre el hijo de aquellos que desde tiempos inmemoriales la han reducido a la esclavitud y del otro lado en la pequeña plantación donde hombres blancos y negros llenos de alarma buscaban febrilmente en los campos y los cercos una madre tenía el corazón destrozado por la desaparición de su hijo en la pequeña plantación en la pequeña plantación John Silence Radio Pasaron las horas y el pequeño dormiente se levantó La frescura de la tarde entumecía a sus miembros El temor a las tinieblas, su corazón Pero había descansado y ya no lloraba Impulsado a orar por un impulso ciego Se abrió camino a través de las malezas que lo rodeaban Hasta llegar a un terreno más abierto A su derecha, el arroyo A su izquierda, una suave pendiente con unos pocos árboles Arriba, las sombras cada vez más densas del crepúsculo Una niebla tenue, espectral, a lo largo del agua Le inspiró miedo y refugnancia En lugar de atravesar el arroyo por segunda vez en la dirección en que había venido Le dio la espalda y avanzó hacia el bosque sombrío que lo cercaba Súbitamente ante sus ojos Vio desplazarse un objeto extraño que tomó al principio por un enorme animal Perro, cerdo No lo sabía Quizá fuera un oso Había visto imágenes de osos Y no conociendo en realidad cómo eran esas criaturas Había deseado vagamente encontrar uno Pero algo en la forma o el movimiento de aquel objeto Algo torpe en su andar le dijo que no era un oso El miedo refrenó la curiosidad y el niño se detuvo Sin embargo, a medida que la extraña criatura avanzaba con lentitud Aumentó su coraje porque advirtió que no tenía, al menos, las orejas largas Las orejas amenazadoras de un conejo Quizá su espíritu impresionable era consciente a medias de algo familiar en ese andar vacilante Ingrato Antes de que se hubiera acercado lo suficiente para disipar sus dudas Vio que la criatura era seguida por otra Y otra Y otra Y había muchas más a la derecha y a la izquierda El campo abierto que lo rodeaba hormigueaba de aquellos seres Y todos avanzaban hacia el arroyo Eran hombres Trepaban con las manos y las rodillas Algunos solo usaban las manos arrastrando las piernas Otros solo las rodillas y los brazos colgaban inútiles de cada lado Trataban de ponerse en pie pero se abatían en el curso de su esfuerzo El rostro contra la tierra Nada hacían normalmente Nada hacían de igual manera Salvo esa progresión pie por pie en el mismo sentido De uno en uno De dos en dos En pequeños grupos Continuaban avanzando en la penumbra A veces algunos hacían un alto Otros se les adelantaban arrastrándose con lentitud Y aquellos entonces reanudaban el movimiento Llegaban por docenas y por centenares Se extendían a derecha e izquierda Hasta donde podía escrutarse en la oscuridad creciente Y el bosque negro detrás de ellos parecía interminable El suelo mismo parecía desplazarse hacia el arroyo De tiempo en tiempo Uno de aquellos que habían hecho un alto No reanudaba su camino y yacía inmóvil Estaba muerto Algunos se detenían y gesticulaban de manera extraña Levantaban los brazos y los dejaban caer de nuevo Se tomaban la cabeza con ambas manos Extendían sus palmas hacia el cielo Como hacen ciertos hombres durante las plegarias que dicen en común El niño no reparó en todos estos detalles Que solo hubiera podido advertir un espectador de más edad Solo vio una cosa Eran hombres Y sin embargo Se arrastraban como niñitos Eran hombres Nada tenían pues de terrible Aunque algunos llevaran vestimentas que desconocía Caminó libremente en medio de ellos Mirándolos de cerca con infantil curiosidad Los rostros de todos eran singularmente pálidos Muchos estaban cubiertos de rastros y gotas rojas Esto, unido a sus actitudes grotescas Le recordó al payaso pintarrajeado Que había visto en el circo el verano anterior Y se puso a reír al contemplarlos Pero esos hombres mutilados y sanguinolentos No dejaban de avanzar Sin advertir al igual que el niño El dramático contraste entre la risa de este Y su propia y horrible gravedad Para el niño era un espectáculo cómico Había visto a los esclavos de su padre Arrastrarse sobre las manos y las rodillas Para divertirlo En esta posición los había montado Haciendo creer que los tomaba por caballos Y entonces se aproximó por detrás A una de esas formas rampantes Y después Con un ágil movimiento Se le sentó a horcajadas El hombre se desplomó sobre el pecho Recuperó el equilibrio furiosamente Hizo caer redondo al niño Como hubiera podido hacerlo un potrillo salvaje Y después volvió hacia él Un rostro al que le faltaba La mandíbula inferior De los dientes superiores a la garganta Se abría un gran hueco rojo Franqueado de pedazos de carne colgante Y de esquirlas de hueso El saliente monstruoso de la nariz La falta de mentón Los ojos montaraces Daban al herido El aspecto de un gran pájaro rapaz Con el cuello y el pecho Enrojecidos por la sangre de su presa El hombre se incorporó Sobre las rodillas El niño se puso de pie El hombre lo amenazó con el puño El niño, por fin, atemorizado Corrió hasta un árbol próximo Se guareció detrás del tronco Y después encaró la situación Con mayor seriedad La John Silence Radio Y la siniestra multitud continuaba arrastrándose, lenta, dolorosa, en una lúgubre pantomima, bajando la pendiente como un hormigueo de escarabajos negros. En vez de oscurecerse, el hechizado paisaje comenzó a iluminarse. Más allá del arroyo, a través de la cintura de árboles, brillaba una extraña luz roja, sobre la cual se destacaba el negro encaje de las ramas, golpeaba las siluetas rampantes y proyectaba sobre ellas monstruosas sombras que caricaturizaban sus movimientos en la hierba iluminada. Caía en sus rostros, tenía su palidez de un color vermellón, acentuando las manchas que distorsionaban y maculaban a tantos de ellos y centellaban sobre los botones y las partes metálicas de las ropas. Por instinto, el niño se volvió hacia aquel resplandor siempre creciente y bajó la colina con sus horribles compañeros. En pocos instantes había pasado al primero de la multitud, hazaña fácil dada su manifiesta superioridad sobre todos. Se colocó a la cabeza, el sable de madera siempre en la mano y dirigió la marcha, adaptando su andar al de ellos, solemne, volviéndose de vez en cuando para verificar si sus fuerzas no quedaban atrás. A buen seguro, nunca un jefe tuvo semejante séquito. Esparcidos por el terreno angosto, aquella mancha atroz de la multitud hacia el agua, había algunos objetos que no provocaban ninguna asociación de ideas significativas en el espíritu del jefe. En algunos lugares, una manta enrollada a lo largo, con las dos puntas atadas por una cuerda. Aquí, una pesada mochila de soldado. Allá, un fusil roto. En suma, esos desechos que se encuentran en la retaguardia de las tropas en retirada, jaloneando la pista de los vencidos que han huido de sus perseguidores. En todos lados, junto al arroyo, bordeado en aquel sitio por tierras bajas, el suelo había sido hollado y transformado en lodo por los pies de los hombres y los cascos de los caballos. Un observador más experimentado habría advertido que esas huellas iban en ambas direcciones. Dos veces habían pasado por el terreno, avanzando y retrocediendo. Algunas horas antes, aquellos heridos, sin esperanza, habían penetrado en el bosque por millares, en compañía de sus camaradas más felices, muy lejos ahora. Sus batallones sucesivos, dispersándose en enjambres y reformándose en líneas, habían desfilado junto al niño dormido. Por poco lo habían pisoteado en su sueño. El ruido y el murmullo de su marcha no lo habían despertado. Casi a la distancia de un hondazo del lugar en que estaba acostado, habían librado batalla, pero el niño no había oído el estruendo de los fusiles, el estampido de los cañones, la voz tonante de los capitanes y los clamores. Más allá de los árboles del otro lado del arroyo, ahora el fuego se reflejaba sobre la tierra desde lo alto en su bóveda de humo y bañaba todo el paisaje, transformando en vapor dorado la línea sinuosa de la niebla. Sobre el agua brillaban anchas manchas rojas, y rojas eran igualmente casi todas las piedras que emergían. Pero sobre todas aquellas piedras había sangre, los heridos menos graves las habían manchado al pasar. Gracias a ellas también, el niño cruzó el arroyo a paso rápido, iba hacia el fuego. Una vez en la otra orilla, se volvió para mirar a sus compañeros de marcha. La vanguardia llegaba al arroyo. Los más vigorosos se habían arrastrado hasta el borde y habían hundido su rostro en el agua. Tres o cuatro que ya hacían inmóviles, parecían no tener ya cabeza. Ante ese espectáculo, los ojos del niño se dilataron de asombro. Por hospitalario que fuera su espíritu, no podía aceptar un fenómeno que implicara a pareja vitalidad. Después de haber abrevado su sed, aquellos hombres no habían tenido fuerzas para retroceder ni mantener sus cabezas por encima del agua. Se habían ahogado. Detrás de ellos, los claros del bosque permitieron ver al jefe, como al principio de su marcha, innumerables e informes siluetas. Pero no todas se movían. El niño agitó su gorra para animarlas y, sonriendo, señaló con el sable de madera en dirección a la claridad que lo guiaba, columna de fuego de aquel extraño éxodo. Confiando en la fidelidad de sus compañeros, penetró en la cintura de árboles, la franqueó fácilmente a la luz roja, escaló una empalizada, atravesó corriendo un campo, volviéndose de tiempo en tiempo para coquetear con su obediente sombra, y de tal modo se aproximó a las ruinas de una casa en llamas. Por doquiera la desolación. A la luz del inmenso bracero no se veía un ser viviente. No se preocupó por ello. El espectáculo le gustaba y se puso a bailar de alegría como bailaban las llamas vacilantes. Corrió aquí y allá para recoger combustible, pero todos los objetos que encontraba eran demasiado pesados y no podía arrojarlos al fuego, dada la distancia que le imponía el calor. Desesperado lanzó su sable a la hoguera, se rendía ante las fuerzas superiores de la naturaleza. Su carrera militar había terminado. Como cambiara de lugar, detuvo la mirada en algunas dependencias cuyo aspecto eran extrañamente familiares. Tenía la impresión de haber soñado con ellas. Se puso a reflexionar, sorprendido, y de pronto la plantación entera, con el bosque que la rodeaba, pareció girar sobre su eje. Vaciló su pequeño universo y se trastocó el orden de los puntos cardinales. En los edificios en llamas reconoció su propia casa. Durante un instante quedó estupefacto por la brutal revelación. Después se puso a correr en torno a las ruinas. Allí, plenamente visible a la luz del incendio, yacía el cadáver de una mujer. El rostro pálido vuelto al cielo, las manos extendidas, agarrotadas y llenas de hierba, las ropas en desorden. El largo pelo negro enmarañado, cubierto de sangre coagulada, le faltaba la mayor parte de la frente, y del agujero desgarrado salía el cerebro que desbordaba sobre las sienes, masa gris y espumosa coronada de racimos escarlata. La obra de un obús. Lanzó gritos inarticulados, indescriptibles, que hacían pensar en los chillidos de un mono y en los choques de un ganso. El niño hizo ademanes salvajes e inciertos. Lanzó gritos inarticulados, indescriptibles, que hacían pensar en los chillidos de un mono y en los cloqueos de un ganso. Sonido atroz, sin alma, maldito lenguaje del demonio. El niño era sordo-mudo. Después permaneció inmóvil, los labios temblorosos y los ojos fijos en las ruinas. Fin. John Silence Radio Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac En la Ciudad de los Palacios La monumental Ciudad de México Para el mundo John Silence Radio Investigador de lo oculto Sigue escuchándonos